Hola comunidad estudiosa, ¿cómo están? Vamos el día de hoy a solucionar Física 2 del examen de la Nacional de Trujillo de 2021, ¿ok? Profesor, ¿y cuándo va a subir el examen 2022? Dale, dale like a este video, suscríbete al canal y sigamos a los 100 likes en esta semana. A partir de la otra pasamos ¡plá, plá, plá! y empezamos a subir la solución de la UNT parte 2. Y también para toda la gente de San Marcos, para toda la gente de mi bobo, les cuento, esta semana vamos a estar dando en vivo y puros repasos, tú, 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 para que estés listecito, listecito, afiladito, para que estés bien sazonadito para el día de tu examen que se acerca y ya se acerca el examen de San Marcos. Muy bien gente, así es que dale con todo. Vamos a ver, chiste 51, ahí está la pregunta papi, eso, la 51. Nos hablan, se dan cuenta, es una versión de electrostática. ¡Ay, qué boni, electrostática! Lo que sucede cuando las cargas están quietisitas, en reposo. Bien, por ejemplo, acá observamos lo siguiente. Tenemos una carga, una carga positiva, la famosa carga fuente, ¿ok? Una carga positiva. ¿Cuándo el profesor tiene una carga positiva? ¿Cuándo gana o cuando pierde electrones? Claro, cuando pierde, pues, claro, pesado. Cuando pierde electrones, su cuerpo queda cargado positivamente. Soy un chico positivo, a todo digo, sí, así es. Pero acá viene una situación. Acá hay dos conceptos que la gente suele confundir. La energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. Estos dos conceptos que la gente suele confundir es porque tienen mucha relación, pero no indica lo mismo. Veamos, ¿qué es la energía potencial eléctrica? Es la energía almacenada, pues se llama potencial. Tú, por ejemplo, eres un potencial universitario. Todavía no eres universitario, pero potencialmente eres un universitario. Es lo que puedes llegar a ser. ¿Te acuerdas del viejo fumón de Aristóteles? El ser en acto y el ser en potencia. Muy bien, lo que se puede llegar a ser. Entonces, tú, tú, a esta energía se le va a potencial porque puede suceder, porque puede pasar. Sin necesidad que pase, tú puedes conocerlo. Ah, y eléctrica porque se ha generado, pues, por las cargas. Entonces, ¿qué es la energía potencial eléctrica? Así como para burro, así como para barro. La energía potencial eléctrica es la energía que necesita, que necesita, necesita, necesita esta carga para expulsarla de esta otra carga al infinito y más allá. Profe, pero al infinito no lo voy a alcanzar. No sea sano, el infinito es todo lo que está fuera de este campo de acción de esta carga. No te olvides que esta carga, al estar positivamente, genera un campo de acción, tanto para atraer como para repeler otra carga. Entonces, a esto se llama campo eléctrico. Claro, y lo que está fuera de ese campo, ¿cómo se llama? El infinito y más allá. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta es la energía que se necesita para que esta carga, colocada a esta distancia de la carga fuente, se vaya a la cunche? ¿Cuál es la energía que se requiere? A eso se llama la energía potencial eléctrica. Como te das cuenta, depende de qué, de las cargas, las cargas, esa sería la carga Q, la carga fuente, Q mayúscula, la carga Q, la carga Q minúscula, la distancia. ¿Por qué acá tú sabes que es la constante eléctrica? Muy bien, entonces, la energía potencial eléctrica, ¿qué cosa es? Es la energía que se necesita para que esta carga rojita, ubicado a esta distancia de esta carga fuente, sea expulsada de su campo eléctrico. Esa es la energía potencial eléctrica. Tú agarras, agarras, lo metes, lo metes hasta este punto y tú sabes lo que va a pasar, sin que todavía pase. Tú sabes cuánta energía se va a necesitar para expulsar, para que te vayas a la concha, carga eléctrica, carga Q minúscula. Esa es la energía, la energía que se requiere, también se llama una energía almacenada, porque conforme tú vas metiendo esta carguita roja, se va acumulando energía. Si tú lo metes más, hay más energía acumulada, de tal manera que si tú abres la mano y sueltas, esta sale, ¡pum!, disparada. ¿Cómo se...? Ah, profe, pero una pregunta. A esta de acá, a esta energía potencial se le representa con la letra U. Y no he visto mis libros y he visto que la energía lo colocan también como un trabajo, que es que la energía también se puede emplear como un trabajo mecánico. Es como decir, ¿cuánta energía, cuánto trabajo necesita esta carga para expulsar esta carga al infinito? Para expulsar a la otra carga al infinito. Entonces, como es un trabajo, sería la fuerza, que sería la fuerza eléctrica que interactúa entre ambos por la distancia. Acá sacas un D con un D cuadrado, se va un D en D y me quedó esto. Por lo tanto, no te olvides, la energía potencial eléctrica depende de qué, de las cargas y de la distancia. No te olvides tampoco, mi rey, te lo repito una vez más hasta que se te quede adentro de tu corazón. ¿Qué cosa? La energía potencial eléctrica es la energía que se requiere para que esta carga Q, esta carga prueba, sea expulsada del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, otra cosa es el potencial eléctrico. ¿Qué viene a ser el potencial eléctrico? El potencial eléctrico viene a ser un concepto también muy bonito. El potencial eléctrico se define como, ¿qué cosa? Como esa energía que estás utilizando para expulsar a este cuerpo por unidad de carga. Por eso se coloca energía sobre Q. Me sacas el QQ, porque tú conoces la energía potencial, es esta, KQQD, KQQD, sobre la carga. Yo quiero saber cuánta energía se va a utilizar por unidad de carga. Y ahí está. Y me quedaría el volt, porque mientras esto se mide en joules, porque es energía, el potencial, este se mide en volts, que es potencial eléctrico, sería KQD. ¿Qué significa K? Significa que este volt, este potencial eléctrico, depende de la carga fuente. Lo que sucede en el potencial eléctrico es lo siguiente. Escúchame para que nunca te olvides. El potencial eléctrico es un concepto que usas para un punto en el campo. ¿Cómo así? En este punto hay un potencial eléctrico. Mira, 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 te lo voy a dejar rojito. En este punto hay un potencial eléctrico. ¿De cuánto? Puede ser 5 microcoblus, puede ser cualquiera. En este punto hay otro potencial eléctrico. En este punto hay otro potencial eléctrico. En este punto hay otro potencial eléctrico. En este punto hay otro potencial. ¿Qué tal potencial eléctrico? Odio. Y en este punto también hay otro potencial eléctrico. O sea, yo puedo hallar el potencial eléctrico de cada punto de ese campo eléctrico. Así es. Es por eso que el potencial eléctrico depende de qué? Solamente la carga fuente. Ah, por razón acá, su formulita solamente tiene el Q mayúscula. Porque el Q minúscula no me interesa. El Q minúscula no me interesa. Yo cuando hablo de potencial eléctrico hablo de una ubicación de un punto en el campo eléctrico. Cada punto en el campo eléctrico tiene un potencial eléctrico. ¿Ok? Y eso es lo que estamos hablando. Es muy distinto. Acá hablamos de cuánta energía se tiene que dar para expulsar este de acá para afuera, para el infinito. ¿De acuerdo? En cambio acá estoy viendo cuánto es el potencial de cada punto. Mientras el punto esté más cercano a la carga fuente hay más potencial. Mientras un punto esté más alejado de la carga fuente hay menos potencial. ¿Estamos de acuerdo chicos? No se me olviden, ¿ah? Una mini clase, una mini clase papá. Ahora, miren lo que dice el chiste número uno. Observen todos conmigo el chiste número uno. Ahí está, 51. Dice, dos esferas de radio, raíz cúbica de 12 y raíz cúbica de 15, centímetros, cuidadito, centímetros, centímetros. Dice, se encuentran cargadas con cargas 8 por 10 a la menos 8 coulombs y menos 2 por 10 a la menos 8 coulombs. Bien, el potencial final en kilovolts que obtendrá al unir las dos gotas. A ver, las dos gotas. Esta gota, aquí está, esta gota, aquí está. Cuando tú de las dos gotas, tú sabes una cosa. ¿Qué cosa, profe? Que carga inicial, eso no es igual a la carga final. Las cargas se mantienen. Bien, chicos, ¿cuál es la carga inicial? Observen, ¿cuál es la carga inicial? La carga inicial, eso no es 8 por 10 a la 8 y menos 2 con 10 a la 8. Entonces, acá colocamos. Entonces, acá, aplicando esa propiedad. ¿Qué cosa va a quedar acá? La carga inicial, ¿cuál sería? 8, 8 por 10 a la menos 8, más la carga de acá, que sería menos 2 por 10 a la menos 8. Esta vaina sería la carga final. Pero, sorpresa, ¿qué cosa? 8 menos 2, ¿cuánto es? 6 por 10 a la menos 8 coulombs. Esta sería la carga final. Entonces, cuando tú agarras las dos gotitas de agua, las unes, esta gotaza de agua, ¿qué cosa va a tener? Como carga, va a tener 6 a la 10 a la menos 8. No te olvides la conservación de carga. La carga inicial es igual, la suma de cargas siempre se mantiene constante. O sea, la carga inicial va a ser igual a la carga final. La carga final es cuando ambas gotas se junten. Muy bien, hasta ahí todo chévere. Sigamos, 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 sigamos. Ahora, 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 ¿qué más podemos decir? Acá decimos lo siguiente. Ahora podemos decir lo siguiente. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, que se asume que las gotas pues son esféricas. Muy bien. Entonces, el volumen de la primera gota sumada con el volumen de la segunda gota, ¿nos dará o nos dará todo este volumen? ¡Claro! Y dime, ¿cuál es el volumen de la primera gota? El volumen de una esfera es, a ver, el volumen de la primera gota, más el volumen de la segunda gota, es igual al volumen total de esta nueva gotaza. ¿Cuál es el volumen de la primera gota? Tú sabes que es cuatro tercios de pi, el volumen de cualquier esfera es cuatro tercios de pi, por el radio al cubo. Pero el radio es raíz cúbica de doce al cubo. Chin, chin, me quedó doce. Ah, por radio al cubo. Más, el volumen de esta gota dos, el volumen sería cuatro tercios, el volumen de toda esfera es cuatro tercios de pi, por el radio al cubo. ¿Y cuándo es el radio al cubo? Si este es el radio, al elevarse al cubo, la raíz, plá, plá, con el exponente me quedó quince. ¿Y eso me da, qué cosa me da, Perú? El volumen total. El volumen total. Ah, profe, entonces, ¿qué? Ahora, cuatro tercios, ah, pero una pregunta, el volumen total de esta nueva esfera, ¿qué cosa sería igual? También lo mismo, sería cuatro tercios de pi por este radio al cubo. Claro, profe, ese sería el volumen final. Acá, plá, 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 plá. Toma, ¿y qué me quedó? Doce más quince, ¿cuánto es? Veintisiete. Veintisiete es igual a r al cubo. Bacá. Por lo tanto, este raíz cúbica, veintisiete, ¿cuánto vale el radio? Tres. Sorpresa, el radio vale tres. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo el potencial final, que se obtendrá al unir ambas gotas. Tú sabes que en una figura esférica, y tú sabes que en todas las figuras tenemos la superficie. Claro, ¿la carga dónde se va a ir? En la superficie. Ah, siempre la carga se coloca en la superficie. Por lo tanto, si tú quieres calcular la carga, tienes que tomar en cuenta, por lo tanto, si tú quieres calcular el potencial de estas cargas, ¿qué tienes que aplicar? Potencial eléctrico. El volt, ¿a qué cosa es igual? El potencial eléctrico, ¿a qué cosa es igual? A K, que es la constante. K siempre va a ser, ¿cuánto siempre va a ser? Nueve por diez a la nueve. La constante eléctrica. Por mi Q, ¿cuánto vale mi Q? Esta esfera, ¿cuánto tiene de carga? La carga final, ¿cuál es? Esta, la carga final es la que se obtiene al unir las dos gotas. Que sería, ¿cuánto, cuánto, cuánto, Perú? ¿Cuánto, cuánto? ¿Seis? ¿Seis por quién? Por diez a la menos ocho, Koulu. Como está en unidades internacionales, solamente puedo trabajar los numeritos. Sobre Perú, ¿sobre quién? ¡Vamos Perú, vamos con todo! ¿Sobre qué? Sobre esta distancia. Del centro a la superficie. Pero esa distancia es el radio. ¿Y cuánto me sale radio? Tres. Pero serías muy sano, serías un virgen en física, si es que tú me dices tres. ¿Sabes por qué? Porque tres está en centímetros. Acuérdate que eso está en centímetros y centímetros. Por lo tanto, este radio va a estar en centímetros. Y tú quieres a metros. O sea, sería diez, tres. ¿Cuánto es tres centímetros? Claro, sería tres por diez a la menos dos metros. Claro, tres centímetros es igual a decir cero coma cero tres, pues, metros. A la tres por diez a la menos dos. Entonces, ya está. Ya está esta payasada. ¿Cómo, profe? ¿Cómo que ya está? Sí, ya está mi rey. ¿Por qué? Porque solamente vamos a llegar su potencial. El potencial eléctrico. El potencial es igual a cuánto? A ver. Tercia, uno. Tercia, tres. Tres por seis, dieciocho. Eso es dieciocho. Diez a la nueve por diez a la menos ocho. Diez a la uno. Pero este diez a la menos dos sube como diez al cuadrado. ¿Cuánto sería diez a la uno? O sea, diez por diez al cuadrado. Sería mil. Dieciocho mil volts. Pero te piden en kilovolts. Tú sabes que un kilovolts, uno, es mil. Dieciocho sería dieciocho kilovolts. Dieciocho mil sería dieciocho kilovolts. Por lo tanto, gente, ¿cuál sería la respuesta? Habla. ¿Cuál sería la respuesta? Durazo. Duro. Durazno. Duro y asno. Muy bien, gente. Chiste cincuenta y dos. Nos hablan de todo eso. Miren acá la pregunta. La pregunta que nos dicen en el chiste número cincuenta y dos. Observen. Dicen. En el fondo de una piscina de dos metros de profundidad se encuentra un foco. Ahí está el foquito. Un foco LED. ¿Qué foco será? Que irradia en todas estas direcciones. Ahí está. En todas las direcciones. Este. Como se presenta en la figura. Bacán. El área en metros cuadrados de la mancha luminosa que se observa en la superficie. Tú sabes que esta superficie está en 2D. Pero si tú lo colocas en tres dimensiones. O sea, si la piscina va hacia ti. Sino que la mancha será o será en un círculo. Claro, porque eso esparce por todas las direcciones. Como si estuviese acá. S. Se forma toda una mancha circular alrededor de esta superficie. Claro, que padre. Ahí está. Porque acuérdate que es una piscina de ser 3D. Entonces, tres dimensiones. Empezan ahora. Después está haciendo nada. Entonces, acá. Este es un ejercicio clásico de óptica. ¿Qué parte de óptica? Reflexión o refracción de la luz. Refracción. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz va a cambiar. Y al momento de cambiar, también cambia su dirección. Por ejemplo, acá. Mira esta figurita. Aquí está el vaso. Acá lo vamos a colocar, Bonnie. Aquí está mi vaso. Y mira, vamos a meter acá. Palito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, se le agrandó su palo. Sí. Pero, ¿por qué? Ese es por la refracción de la luz. ¿Qué significa, profesor, eso? Eso significa que acá, mira mi palito. Como está en la atmósfera, la velocidad de la luz es una. Pero, cuando lo metes a este medio, que es el agua, la velocidad de la luz es otra. Ese cambio de dirección, debido al cambio de medio en que se propaga la luz, a eso se conoce como refracción. Entonces, generalmente nos probemos esos ejercicios como una luz que entra de la atmósfera hacia el agua. Pero también, en este caso, va del agua hacia la atmósfera. Esto hace que la luz cambie de dirección, porque va a tener un cambio en su velocidad, ya que está actuando en medios distintos. Muy bien. Ahora, ¿cómo conocer eso? Para eso nos acordamos del T-Best-Nel. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Tú dices sí, nomás. Tú dices sí. ¿Qué cosa es la refracción? Por ejemplo, tenemos un rayo que va acá, formando un ángulo tetra con esta línea. ¿Cómo se llama esa línea verde? La normal. Es una línea vertical a la superficie. Es una línea paradita. Entonces, ¿qué dice? Este rayo de luz forma un ángulo tetra con la normal. Y cuando pasa de este medio, que es un líquido, a este medio, que es la atmósfera, ¿qué pasa? Se desvía. Ah. Pero, ¿y qué ángulo forma este nuevo rayo que está saliendo con la normal? Otro ángulo. ¿No ves que tiene una desviación? Y eso es normal que suceda. ¿Por qué sucede eso? Porque estamos pasando de un medio a otro medio. Ahora, asumimos que esto sea agua. Por lo tanto, la densidad es mayor que el aire. Claro, la densidad del agua es mayor que el aire. Entonces, ¿eso qué cosa significa, profesor? Eso significa que cuando un rayo de luz pasa de un cuerpo más denso a un cuerpo menos denso, este rayo se aleja de la normal. Por eso es que, como decimos en el barrio, se abre, me abro, ¿qué causa? Claro, me voy para el otro lado. Y cuando, profesor, ¿y qué pasaría si pasa de un medio menos denso a un medio más denso? Se acerca a la normal. O sea que, por ejemplo, si acaso ese agua, si viene un rayo de acá, ¿qué va a pasar? Como está pasando de un medio menos denso a un medio más denso, ¿qué pasa? Colocas tu normal y se va a acercar. Se va a acercar a la normal. Ahora, al ángulo que forma el rayo con la normal, a ese ángulo de ahí. Ese ángulo es el ángulo que se toma en cuenta en la ley del Tío Snell. El ángulo que forma el rayo con la normal. No este A, sino el ángulo de acá, que forma el rayo con la normal. El rayo con la normal. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente, mi Tío Snell. Dice que N1, o sea, el índice de refracción de este medio multiplicado por el seno de ese ángulo, es igual al índice de refracción del otro medio multiplicado por el seno de ese ángulo. Facilito. El ángulo, no te olvides, siempre es el ángulo que forma con la normal. El seno de este ángulo por esto es igual al seno de este ángulo por el de dos. ¿Qué cosa es el rayo de refracción? Indica el cambio de velocidad de la luz cuando pasa de un medio, que tiene un medio y que también tiene este otro medio. Muy bien. Ese sentido es de ahí. Eso podemos hacer acá. Porque en este punto, por ejemplo, observamos la normal. Hacemos un trazo acá de la normal. O sea, es que la normal siempre es perpendicular a la horizontal porque es una recta vertical pesada. Muy bien. Y aplicamos este teorema. Para empezar, este de acá viene a ser... ¿Cuál es el ángulo de refracción? Este travieso, profe. Este travieso que voy a colocar acá viene a ser el ángulo de refracción. ¿Cuál, profe? Este. El ángulo que forma el rayo, el rayo va para acá, en esta dirección. El ángulo que forma el rayo con la normal sería este que le llamó alfa. Muy bien. ¿Y qué va a pasar acá? Se desvía. Ajá. ¿Qué ángulo forma esta desviación del rayo con la normal? Este ángulo. Pero, profe, ¿este ángulo es conocido? Claro que sí. Ese ángulo es más conocido que tu ex. ¿Cuánto vale ese ángulo? Claro. Miren la figura. ¿Vale o no vale 90? Claro. Entonces, ¿qué decimos? Decimos acá. N1. El índice de refracción en el agua. Vamos acá a colocar, papi. El índice de refracción en el agua. En el agua. Multiplicado por el seno de su ángulo. Acuérdate que este es agua. N1. ¿Sería qué cosa? El índice de refracción en el agua. Por el seno de alfa. ¿Es igual a quién? Al índice de refracción en el aire. ¿Pero cuánto vale el índice de refracción en el aire? Uno. ¿Por quién? Por el seno de su ángulo. En este caso, ¿cuánto es el ángulo? 90 grados. Seno de 90. Muy bien. Entonces, ya tenemos acá la aplicación de la ley del test de N1. N1 por alfa es igual a quién? A N2, que sería el índice de refracción del aire. Que siempre, no te olvides. Ese dato tienes que saberlo más que el número de tu ex. ¿Qué cosa? El índice de refracción del aire. ¿Cuánto vale? Uno. Siempre el índice de refracción del aire vale uno. Profe, ¿y se sabe el índice de refracción del agua? Claro. También. ¿Cuál es el índice de refracción del agua? A ver si se acuerdan. Cuatro tercios. Muy bien. Es 1,333. Así. También te lo pueden dar, pero generalmente se coloca como fracción que es cuatro tercios. Cuatro tercios por el seno de alfa es igual a quién? Seno de 90. Seno de 90 vale uno. Uno por uno sería uno. Entonces, de acá decimos que el seno de alfa, ¿qué cosa decimos, Perú? Decimos que el seno de alfa sería igual a cuánto? Sería igual a cuánto. El 3 pasa acá, sería 3, y el 4 pasa a dividir 3 cuartos. El seno de alfa vale 3 cuartos. Va acá. Pero va alfa, si te das cuenta. Alfa, ¿pertenece o no pertenece a este triangulito? A ese triangulito. Obvio, mi rey. Este triangulito, en este triangulito travieso, ¿tenemos o no tenemos alfa? Claro. Entonces, úsame este triángulo. En este triángulo, ¿qué cosa tenéis? En este triángulo tenéis lo siguiente. ¿Qué cosa? El ángulo alfa. Aquí está mi alfalfa. ¿Qué más tengo, Perú? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Aparte de mi ángulo alfa. Tengo que su seno, ¿cuánto vale? 3 cuartos. ¿Qué cosa es seno? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. 4K. Muy bien. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero tú de alfa, ¿cuál es el cuadrado que tienes? Este sería 3K. Este sería 4K. Pero esto de acá, ¿eso no es la profundidad de la piscina? Claro. ¿Cuánto vale entonces todo esto? 2. Muy bien. Hacemos tiopita. Hacemos tiopita. Tiopitágoras por tiopitágoras. Por lo tanto, a ver, 3 bolas. ¿Qué se cumple? 2 al cuadrado. 4 más 3K al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado. 9K al cuadrado. ¿Es igual a cuánto, Perú? A este hipotenusa al cuadrado. 4 al cuadrado sería 16K al cuadrado. Este 9 pasa a restar, quedaría que 4 es igual. ¿Cuánto vale 16 menos 9? 16 menos 9 vale 7K al cuadrado. Por lo tanto, este 7 al pasar a dividir, ¿qué cosa va a quedar? 4 séptimos es igual a K al cuadrado. Pero tú sabes que este cuadrado pasa como raíz. Raíz de 4, 2. Raíz de 7, no sé, Pepapi. Ah, profe, su 2 pasó como raíz. Claro. Y ya tengo el valor de K. Atento. Úsame. Profe, ¿dónde lo voy a usar? Acuérdate que a ti te piden. Miren lo que les piden. Miren acá el ejercicio. ¿Qué cosa les piden? Les están pidiendo el área en metros cuadrados de la mancha luminosa que se forma. Ya habíamos hablado que en 3D la mancha luminosa que se forma, eso no es qué cosa, una circunferencia. Claro, porque esa luz va en toda la dirección. Es como si tú tuvieses una piscina. Ahí está, vistas desde arriba, ¿no? Aquí está la piscina, aquí está el foco. El foco ilumina en todas las direcciones y le dan acá una mancha. Una mancha. Visto desde arriba, verías toda la circunferencia. Y eso es lo que piden el área. Profe, o sea, eso es una circunferencia. Y el área de circunferencia, ¿qué cosa es igual? A pi por radio al cuadrado. Entonces, la mancha que se forma en la piscina sería o no sería esta que voy a colocar acá. Claro. Esa sería la mancha que se forma. Y el área, ¿qué cosa sería igual? Sería pi por radio al cuadrado. Bueno, ¿quién sería? El área sería igual a pi por radio al cuadrado. La pregunta es, ¿quién es este radio? Profe, sorpresa. Este radio de acá, esta distancia, usted ya la conoce. ¿Así? ¿Dónde? ¿De qué discoteca? No, la conoce de acá abajo. Ah. Este segmento de acá, ¿eso no es igual al radio? Claro, profe, es igual a este segmento de acá. No es que son perpendiculares. Ah. ¿Y cuánto salió esto, ah? Profesor, le salió 3K. Claro, ¿te acuerdas? 2, 4K y 3K. Ah. Por lo tanto, el radio sería 3K. Pero, papi, tú conoces el valor del radio. El radio sería 3K. Tú conoces el valor de K. Entonces, ¿qué decimos? Decimos acá, Perú. Decimos que el área es igual, el área, ¿qué cosa es igual? A pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio? Despacito. El radio vale 3K. ¿Pero cuánto vale K? 2 por raíz de 7, todo al cuadrado. Ahí está. El radio vale 3K, o sea, sería 3K. K, pero K es 2 sobre raíz de 7. Ahí está. 3 por 2 raíz sobre raíz de 7 al cuadrado. Entonces, acábame, acábame, acábame. El área sería igual a cuánto sería igual el área, Perú. Habla. Mira, mira conmigo, mira conmigo. 3 por 2, ¿cuánto es? 3 por 2 es 6. 6 al cuadrado sería 36. Raíz de 7 al cuadrado, ching, ching, me quedó 7. Y me queda mi pi afuera. Aquí está mi pi afuera. Por lo tanto, el área que te piden sería 36 séptimos de pi metros cuadrados. ¿Cuál sería la clave? Beso. Bien, gente, vamos con el chiste 53. A ver, haz su profe, qué feo. No usted, profe, el ejercicio. Va acá. Veamos. Me dicen acá lo siguiente. En cierta región del espacio, del espacio-tiempo esteniano, existen campos cruzados. Se cruzan más que Tucuy. Dos campos. Un campo eléctrico, humedad acá, está en voltios por metro. Y un campo magnético. Aquí está mi campo eléctrico E y mi campo magnético B, que son campos uniformes. Por eso está bien dibujadito. Las rayitas de ese campo uniforme eléctrico y las rayitas de ese campo uniforme magnético. Bien. Dice, ah, una pregunta. ¿Qué significa este? ¿Qué significa este? Claro. ¿Esta y la mayúscula qué cosa significaba? Claro. Megavoltios. ¿Sería o no sería 10 a las 6 voltios? Ahí está. Cuidadito. Esta M, mucha gente de lo ven, se asusta, quería simplificar. Nunca falta un virgen que quiere simplificarlo. No te pases. Uno es mayúscula, el otro es minúscula. No, son cosas diferentes. Megavoltios es 10 a las 6 voltios por metro. Y este es Tesla. Acá en la subida es Standard. Entonces, digamos, dice, una carga negativa, menos 2 por 10 a la menos 19 Coulous, se mueve en una velocidad. A ver, si tú, vamos a revisar campo por campo. Acuérdate que esta carga está afectada tanto por este campo eléctrico y tanto por este campo magnético. Entonces, cuando está afectada por este campo eléctrico uniforme que está así, vamos a volver a ir. ¿Qué sucede? Cuando tú colocas una carga negativa, este campo genera una fuerza sobre esa carga. Si la carga hubiese sido positiva, la fuerza sería en la misma dirección, en la misma orientación del campo. Pero como la carga es menos 2, ¿no? Por 10 a la menos 19 Coulous. Como la carga es negativa, la fuerza es el sitio contrario. Entonces, la fuerza que ejerce el campo eléctrico E sobre esta carga, ¿cuál es la fuerza? La fuerza sería Q por E. Aquí está, Q por E. Esta es la fuerza que genera el campo sobre la carga. Esa es la fuerza que genera este campo, ¿no? Esa intensidad de campo por la cámara. ¿Vacá? En este caso es un campo uniforme, no te olvides. Pero también esta carga que esté en movimiento está afectada, ¿por qué? Por una fuerza magnética. Tú sabes que si la electricidad ya no está quieta, acá por ejemplo un campo eléctrico es cuando una carga está quietecita, ¿no? ¿Qué campo genera de acción para rechazar o para atraer otro cuerpo? En cambio, cuando las cargas están en movimiento, claro, eso se llama electrodinámica, cargas en movimiento, la electricidad, cuando las cargas están en movimiento, ese movimiento de las cargas genera también un campo magnético, hace que funcione como un imán. Ah, o sea, profesor, me está diciendo que de la electricidad podemos hacer un magnetismo, obviamente, y del magnetismo podemos hacer electricidad, recontraobio. Muy bien, el papi Michael Faraday, no te olvides. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá sucede lo siguiente. Acá tenemos este campo magnético uniforme B, ¿ok? ¿Y cuál es la fuerza que ejerce este campo magnético sobre esta carga? Aquí está la misma carga, aquí está tu Q. Profe, ¿no? Aquí está mi Q. Acá. Ahí está el mismo Q, solamente he visto desde otra perspectiva. ¿Ok? Estoy visto desde arriba, estoy visto más o menos desde abajo, así. Por eso te estoy colocando acá X, porque este campo B está aquí, entre acá. Aquí está el campo B, está entrando. ¿Te acuerdas que cómo se dibujaba la X? Claro, X significaba cuando estaba entrada. Y mira, si este campo está así, y la velocidad... Mira mi dedito, mira mi dedito, déjate llevar por mi dedito gordito. Ese dedito indica la velocidad. ¿Qué significa? Si el campo... Regla la mano derecha. Si el campo va así, hacia adentro, y la velocidad va acá, la fuerza, ¿dónde va a ir? En la dirección de la palma. Algunos hacen la pistolita, ¿no? Claro, la pistolita de Profe. También. Yo lo uso de palma, más rápido. ¡Pah! Lo metes. ¡Pah! Metes el campo. ¡Pah! La velocidad. Ahí está. Estos cuatro dedos serían acá. El campo, esas líneas azules. La velocidad sería mi pulgar. ¿Y quién sería? Esta sería la fuerza magnética. Si la carga es positiva, la fuerza magnética sería hacia arriba. La flecha estaría acá. Pero como la carga es negativa, la fuerza magnética sería hacia abajo. Por eso lo coloco en esta manera. Y no te olvides. ¿Cuál es la fuerza que genera este campo sobre esta carga? Sería esta fuerza de acá. Esta fuerza magnética. Entonces, esta carga, perdón, este campo magnético B, aquí es el campo magnético B que tiene esta medida en teslas. Este campo magnético ejerce sobre esta carga una fuerza magnética. ¿Cuál es esa fuerza magnética? Esta, pues mira, esta es la fuerza magnética. Ahí está su vivo. Siempre la fuerza magnética es perpendicular tanto al plano de la velocidad como a la del campo. ¿Muy bien? Entonces, como yo quiero hallar la fuerza total, ¿qué cosa tengo que hacer? Sumar esta fuerza eléctrica que genere el campo eléctrico sobre la carga con, ¿con quién la voy a sumar? Con la fuerza magnética. Con la fuerza, esta fuerza que genere este campo sobre esta carga. Sobre esta carga. Repito, ¿cuál es la fuerza que genere este campo magnético sobre esta carga tú? Q sería Fm. ¿Y cómo la puedes calcular? Ahí está. ¿Te acuerdas la propiedad? ¿Qué bebé? ¿Qué bebé? Donde Q es la carga, ahí está. V es la velocidad. Y B, ¿qué cosa es? El campo magnético. ¿Ok? Muy bien. Si yo sumo ambas fuerzas, se tomaría, se tendrá lo que nos piden, que es la fuerza total. Veamos. Acá tengo la carga. La carga, este, la queremos probar. Todos miren ahí el ejercicio. ¿Cuánto vale la carga? La carga vale menos 2 por 10 a la menos 10. Pero para no colocarlo acá, puedes observar algún detalle. ¿Me puedes o no me puedes sacar el QQ? Sácame el QQ. Sácame. Claro, como factor común, sácame el Q. Y, ¿qué me va a quedar? Observar. ¿Qué cosa nos va a quedar? Nos va a quedar acá lo siguiente. Miren acá. La intensidad de campo. Pero yo lo conozco. ¿Cuánto vale la intensidad de campo? Sería acá, lo voy a colocar. 5I menos J. Menos J menos 3K. Esta es la intensidad de campo. Por 10 a la 6. Ya todo lo veía que será megavoltios. O sea, 10 a la 6 voltios. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ah, pero acuérdate que me sacaste el factor común. Por eso me sacaste del corcho. Más. ¿Más quién? Más BB. ¿Qué BB? Pero el que me lo sacaste. Me quedó BB. BB. ¿Qué cosa es B? La velocidad. ¿Y cuánto vale la velocidad? Miren ahí en su hoja. Vale 3I. Uy. 3I más 2J. 3I más 2J. Menos K. Uy. Esto vale la velocidad. Es un vector. Obvio. ¿Y el otro qué cosa? El otro vector ya lo tenemos. Pues velocidad. Que es dato. Que esto está. Velocidad. ¿Por quién? Por el vector de acá. Que tenemos la intensidad de campo magnético. Que sería este. 2I. Profe. Este producto. ¿Se llama o no se llama producto vectorial? Claro. Si no te olvides. Por 10 a la 6. Que es lo que me dice. Esto que está acá chicos. Eso no es el producto vectorial. Muy bien. La velocidad. Acuérdate que la velocidad es esto. Por 10 a la 6. El 10 a la 6. Que debería estar acá al medio. Porque forma parte de la velocidad. Lo coloco al final. Profe. ¿Por qué lo coloco al final? Porque yo te quiero operar estos dos. Estos dos bandidos te los quiero operar. Profesor. Opéreme. A ver. ¿Cómo haríamos la operación? Lo haríamos de la siguiente manera gente. A ver. ¿Cómo se opera este producto vectorial? Si es que no te acuerdas. Primero colocas. Acá lo voy a hacer en borrador. De ahí. Pla. Le vamos a dar. A ver. ¿Qué cosa me quedaría acá? I. J. K. Muy bien. Y vamos a colocar los coeficientes. De 3. 2. Menos 1. 2. 2. 1. Y esto es como si fuese determinante. ¿Te acuerdas? Pla. Pla. Alárgamela. Alárgamela. Repíteme dos veces. Repíteme una vez. Mejor dicho. Las dos primeras columnas. O sea, colocaríamos acá. I. I. J. K. Y 3. 2. Menos 1. Esa es la forma de hacer una determinante de este orden. De tercer orden. ¿Cómo se llama este método? El método de Sarros. Veamos. Ahora sí. Empezamos. Mira. Diagonal principal. Esta de acá. La rojita. 2 por 1. 2 por i. Sería 2i. Su siguiente paralela. 3 por 2. 6 por k. Sería 6k. Siguiente. 2 por j. 2 j. Por menos 1. Menos 2 j. Lo mismo que hiciste con este vendido. Hazme con ese travieso. Acá sería k por 2 por 2. 4k. Menos 1 por 2 por i. Sería menos 2i. Y acá. I por j. J por 3. Sería 3j. Ahí está. Una vez que haces eso. Al resultado de la derecha. Le quitas el resultado de la izquierda. Por lo tanto. ¿Qué cosa me quedaría? A ver. Me quedaría primero mi q. Aquí está mi q. Profe. ¿Qué? Ábrame el corcho. Muy bien. Con gusto. ¿Qué cosa te va a quedar? 5i. Menos j. Menos 3k. Por 10 a la sexta. Más. Esta multiplicación. Lo acabo de hacer acá. Y vamos primero. Obviamente con las i. Ojo. De acá para acá. ¿Qué cosa se hace? Se resta. Pepapi. Se restan. Y vamos a restarlo con mucho amor. 2i. Aquí está el 2i. Te lo dejo rojito. 2i menos 2i menos 2i. Menos con menos más. 2i más 2i sería 4i. Ahora vamos con la j. Menos 2j. Menos 2j menos 3j. ¿Cuánto es menos 2j menos 3j? Menos 5j. Ahí está. Y veamos con la k. 6k menos 4k. 2k. Ahí está. Y esto multiplicado por cuánto Perú? Por 10 a la 6. Uy, sorpresa. Compresa. Sorpresota. ¿Cuál es la sorpresa, papi? Uy, ya está todo listecito para darle su fa, fa, fa. Su factorizada. Muy bien. No te olvides cómo es el producto factorial, ¿ah? Como si fuera una determinante. Y ahora, y ahora, sigamos Perú. Profe, ambos tienen 10 a la 6. Sácamelo, papi. Ahora sí, reemplaza mi q. Tú conoces mi q. ¿Cuánto vale mi q? A ver, vamos a ver el dato. Mira ahí la hojita. ¿Cuánto vale mi q? Profe, su q vale menos 2. Por 10. ¿A la cuánto? Menos 13. ¿Así? No, no, no. Menos 2. Por 10 a la menos 19. Ese vale mi q. Q menos 19. Ahí está. Profe, ¿qué tal q ha mordido? Acá dentro de mi corcho, mira. Te lo dejo negreado. ¿Se repite o no se repite el 10 a la 6? Sácamelo, sácamelo. El 10 a la 6. Y ahora sí, ¿qué me estaría quedando? A ver, profe. Si sacó el 10 a la 6, ¿qué es el factor común? Factor común. Factor común. ¿Lo sacaste? ¿Qué le quedó? 5i más 4i sería 9i. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? ¿Qué más? Menos j, menos 5j, menos 6j. 2k menos 3k, menos k. Ahí está el vector. Esto sería, no te olvides, la fuerza total. Esta vaina de acá sería, ¿qué cosa, Perú? Sería la fuerza total. Y ya está. Ya la tenemos acá. Multiplicados. A ver. Acá, 10 a la menos 19 por 10 a la sexta, ¿cuánto sería? Ahora, si multiplicamos producto de base igual, se puede que se suma. ¿Cuánto vale 6 menos 19? Sería 10 a la menos 13. Y acá, este menos 2, multiplica cada uno. Menos 2 por 9, menos 18i. Menos por menos, más 2 por 6, 12j. 12j. Menos por menos, más 2 por k, 2k. Por lo tanto, esta sería la fuerza total. Mira tus claves, ¿cuál sería la respuesta? La clave, alcohol. Ahí está. Bien, gente, chiste 54. Nos dice, la primera ley de la termodinámica se basa en la conservación de qué. Vamos a hacer un repaso en las leyes, así rapidito, plan, plan, plan. Empezamos, la famosa ley 0. Si un sistema termodinámico está en equilibrio térmico con otro sistema B, y a la vez este B está en equilibrio térmico con un sistema C, ¿qué significa? Que la I y el C también van a estar en equilibrios térmicos. Por eso, cuando te tomas la temperatura, claro, con tu termómetro tienes que esperar un rato hasta que se alcance el equilibrio térmico, ¿ok? Y ya luego vas a ver cuál es la evolución de tu temperatura. Entonces, la ley 0 viene a ser una de las pilares de la termodinámica. ¿Todavía no la tocamos, ah? Vamos, la segunda ley. La segunda ley, ¿qué dice? Que el cuerpo que tiene mayor calor le traslada energía al cuerpo que tiene menor calor. Y al trasladarte esa energía, ¿qué significa? Esta energía va a hacer que esta estructura molecular empiece, ¿qué cosa? A desparramarse, pues. Y cada vez va desparramándose más. A ese desorden que adquieren los cuerpos se llama entropía. Ah, profesor, la entropía. Claro, mire el nivel de desorden que tiene un sistema. Mientras más desordenado esté, significa que aumentó la entropía. Profesor, ¿y esto de acá puedo volver a su estado original? En la mayoría de casos, no. Es como si yo te dijera, tú puedes, por ejemplo, tener un cafecito, echarle leche y tener café con leche. Pero el café con leche, ¿puedes sacar y volver a obtener la leche inicial? No. Ese es un proceso irreversible. Y eso explicaría también una linealidad en los sucesos. Claro. Entonces, el que el mayor calor le dé al de menor calor energía, origina, ¿qué cosa? Un cambio en el oro, un desorden. Y a ese desorden se le conoce como entropía. La tercera ley, ¿qué significa la tercera ley? El famoso, el famoso cero absoluto. ¿Se podrá alcanzar el cero absoluto? Teóricamente, el cero absoluto es cuando, tú sabes que las moléculas, pues, tienen movimiento de vibración, de rotación y de traslación. Pero en el cero absoluto, esto se anularía. Usted estaría completamente quieto. O sea, su entropía sería igual a cero. Sería una constante cero. Porque el control de hoja jamás se desordenará. ¿Pero se puede alcanzar este cero absoluto? No se puede alcanzar. Pero es una construcción teórica que nos lleva a, más o menos, idear cómo sería el movimiento, o cómo funcionaría las leyes de las físicas en esta temperatura. Pero chicos, a nosotros nos piden la primera ley. Nos dice, la primera ley de la termodinámica se basa en la conservación de, a ver, ¿qué dice la primera ley? Enunciado así, frase para tu Facebook. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto expresado en fenómenos físicos y ecuaciones matemáticas, ¿a qué se refiere? Si yo tengo un aullo con agua y tú le pasas calor, esa energía de transferencia que es el calor, porque acuérdate, tú no tienes calor. Ay, sí, profe, estoy hot. No, tú tienes una energía interna elevada. Ah, en cambio el calor es cuando, solamente el calor aparece cuando un cuerpo se pone en contacto con otro, por ejemplo. Por ejemplo, es uno de los casos y le transfieres energía. Esa energía de transferencia es la que se llama calor. Entonces, mi fuego, fuego, le da calor al agua. Esta agua, ¿qué cosa va a hacer? Sus moléculas se van a mover más rápido. O sea, en una variación, ese triángulo significa delta, variación en la energía interna. Pero no toda esta energía calorífica, no todo este calor se va a expresar en la energía interna. ¿Sabes por qué? Porque otra parte, entre comillas, se va a perder. Pero no se pierde, si no se expresa en otro fenómeno. Claro, se expresa en qué? En trabajo mecánico. Porque esta olla, ¿qué cosa hace? Perdón, claro, el agua, ¿qué cosa hace? El vapor de agua, ¿qué cosa hace? Pa, pa, pa. Se va a expandir su volumen. Y eso va a ocasionar que la tapa, pim, pim, empiece a saltar. O sea, que den un trabajo. Entonces, si yo, el calor que yo transferido, no se va a perder solamente en la energía interna, ni solamente en el trabajo. Si no, va a ser la suma de ambos fenómenos. Entonces, el calor suministrado a este sistema se va a expresar como el cambio de la energía interna, o sea, el aumento de las moléculas del agua, más el trabajo realizado por el vapor al mover la tapa. Entonces, el cambio de la energía interna se llama famoso, la famosa delta de U, más el trabajo W, que es igual al calor suministrado. O sea, el calor no se va a destruir. Solamente se puede transformar en otro tipo de energías. Muy bien, es como la energía cinética, ¿no? Cuando está haciendo con todo, ¿no? Como Toretto, que empieza a hacer chispita. Esa chispita, profe, esas chispitas son las, esa energía desperdiciada. No, sino que la energía se está expresando, en este caso, en forma luminosa. Por lo tanto, ¿qué cosa pasa? En la primera ley se conserva la energía, porque esta no se va a crear ni destruir. Muy bien, vamos con la pregunta 55. Una vez me dijeron, profe, ¿el agua moja? Yo le contesté, depende. ¿Depende? Sí, depende de qué. Por ejemplo, si me agarras mi ropa y le echas agua, obviamente que va a mojar, va a quedar humedito. ¿Por qué? Porque el agua va a entrar en las moléculas del polo. Pero si lo colocas en tecnopor, pues el agua que tú le eches va a quedar así, gotita, 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 gotita. No lo va a mojar. Ah, ¿ves? Para eso vamos a conocer que en el agua y en los líquidos en general, hay unas fuerzas que unen a esos líquidos. Esta molécula de agua con esta otra molécula de agua se están uniendo. Esas fuerzas, papi, esas fuerzas que hay entre una misma sustancia, molécula de agua, molécula de agua, de agua, de agua. Cuando hay las fuerzas esas que atraen a objetos, perdón, a las mismas moléculas, a moléculas de una misma sustancia, ¿cómo se llaman? Las fuerzas de cohesión. Por ejemplo, ese está jalándolo para arriba. Ey, ven para acá. Pero también hay que ir en jalándolo para abajo. Ven para acá. Y hay que ir para la izquierda. Y hay que ir para la derecha. Al final, como le están jalando por todos lados, se queda quietecito. Claro, la suma de fuerzas de cohesión al interior, en el seno de líquido, son cero. La sumatoria de fuerzas sería cero. Entonces, no te olvides, la fuerza de cohesión, mi nene, es solo entre la misma sustancia. Hola, te advierto, solo entre la misma sustancia. ¿Pero qué sucede? Sucede que hay una fuerza de cohesión muy especial. Porque en la superficie del líquido, como ya después, por eso es en la superficie, porque después ya está el aire y otras cosas. En la superficie de ese líquido, como no hay nada, estas moléculas se van a unir con más. Ven para acá, así como por un lado tu esposa, por otro lado tu suegra. No, tu mamá, tu mamá. Tu mamá, tu mamá. Están unidos. Claro, son tóxicos, son tóxicos. Ahí está. Las moléculas en la superficie establecen una relación tóxica, bien pegaditos, bien pegaditos. Lo que origina que hay una especie de capa de piel que se forma en la superficie del líquido. Pero esa fuerza que une esas moléculas con mucha más intensidad que al interior, a esa fuerza se le llama, como mi rey, tensión superficial. De acuerdo, eso permite que algunos animalitos puedan caminar encima de las aguas. Ahora, profe, ¿se puede romper esta tensión superficial? Claro, por ejemplo, si echan algunos materiales suavecitos, van a flotar. ¿Pero qué pasa cuando le echas, por ejemplo, jabón? Ah, cuando le echas jabón, por ejemplo, ¿qué pasa? Rompes la tensión superficial y empiezan a irse a la parte profunda del recipiente. Muy bien, ¿ah? O sea, el jabón, por ejemplo, sirve para romper la tensión superficial. Así es, mi papi. Pero aparte, las moléculas del agua o de cualquier líquido, como están contenidos en un recipiente, también van a chocar e interactuar con las moléculas de ese recipiente. Aquí está, aquí está. A esas fuerzas que se dan entre diferentes sustancias. Mira bien, mira bien, entre diferentes sustancias, a esta fuerza que se da entre una sustancia del agua contra la sustancia llamada recipiente, a esas interacciones se le llama fuerza de adhesión. Adherente, pues te acuerdas, si es adhesiva. Claro, vas a captar otra sustancia, adherir, juntar otra sustancia. Muy bien, entonces, tenemos la fuerza de cohesión que es entre la misma sustancia y la fuerza de adhesión que es con otra sustancia. Entonces, por ejemplo, supongamos, mira acá. Supongamos que esta... Pero, ¿y por qué se unen las cargas eléctricas? Acá juega un papel importante. Por ejemplo, este está atraído por esta molécula de grita, la molécula del recipiente. Pero a la vez, este está atraído por la molécula del agua que está acá a su costado, cosadillo. Entonces, va a haber una lucha entre las fuerzas. La molécula del agua le dice, ven para acá, soy tu mamá. La molécula del recipiente le dice, ven para acá, soy tu esposa. Las dos también lo tienen crucificado a la pobre molécula, mi papi. Entonces, a eso se llama, no te olvides, fuerza de cohesión y fuerza de adhesión. Fuerza de cohesión y fuerza de adhesión. Eso pasa con las moléculas que chocan por la superficie. Estas van a estar protegidas por ambas fuerzas. Cuando la fuerza de cohesión, o sea, la fuerza que se da entre moléculas de la misma sustancia, en este caso entre moléculas de agua, es mayor que la fuerza de adhesión, no va a mojar. O sea, esta moleculita de acá no va a entrar a formar parte de eso. No le va a decir, abre que voy, ábrete que entro. No, no, no. Ahí, si la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adhesión, no se moja. Acá se coloca, no se moja. Claro. Pero, ¿qué pasa si la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión? Si la fuerza de adhesión, que será siempre diferente sustancia, no te olvides, es mayor que la fuerza de cohesión, entonces, sí se moja. Porque esta molécula, que se da el rayo por estas moléculas del recipiente, le va a decir, dame un espacito, pepa, api, dame un espacito ahí, entre ustedes dos, y ahí. Y eso significa que se mojó. Se mojó. Acá sí se moja. Por lo tanto, tú quieres saber, según lo que dicen, el líquido moja la pared. ¿Cuándo el líquido moja la pared? Cuando la fuerza de adhesión entre las moléculas del líquido y las de la pared del recipiente, cuando esta fuerza de adhesión es mayor a la fuerza de cohesión entre las moléculas del líquido. O sea, cuando esta fuerza de adhesión, cuando esta, por ejemplo, mira, 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 mira. Cuando esta fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión, entonces, este va a pedir un espacio y, por lo tanto, esta cosita se moja. ¿La clave cuál sería, Perú? La C. Bien, gentita, vamos con el último chiste, el chiste de 56. No se olviden, muchachos, llegamos a los 100 likes y la otra semana ya subimos pa, 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 pa. Rapidito, que ya está en postproducción, los exámenes, la solución del examen 2022. ¿Ok, gente? Vamos con todo. Listo para que estés afilarito y sazonado para el examen de admisión de fin de año. Veamos, Perú, la 56. A ver, nos dicen lo siguiente, nos dicen, a ver, tema, 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 pues es física moderna. Nos salen acá. En circunstancias favorables al ojo humano puede detectar 1 por 10 a la 15 joules de energía electromagnética. ¿Ok? La cantidad de fotones de 6.000 Armstrong presentes aproximadamente será cuánto? Muy bien. Para eso vamos a ver lo siguiente. Cuando tenemos una bombilla de luz, profesor, esa bombilla de luz, ¿qué cosa nos va a irradiar? Va a irradiar esos paquetitos, ¿no? Los famosos fotones. Profesor, pero yo me ocurro la dualidad de una partícula. Ey, papi, ya vamos, para eso, matriculate, papi, en la academia, ahí vamos a ver la clase teórica, explicar así con calma cómo es este chiste, la dualidad de una partícula, física cuántica y toda la vaina. Pero acá, 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 esta situación, ¿qué podemos decir? Pa, 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 esta bombilla de luz genera fotones. Cada fotón que está viajando a una velocidad lo mantiene una energía cinética. La energía de un fotón se puede calcular de esta manera. Sería h por f. ¿Qué cosa viene a ser h? La constante de emitido Max Planck por f, que sería la frecuencia. Pero si no me dan la frecuencia, ¿la frecuencia cómo lo puedo colocar? Como la relación que hay entre la velocidad de la luz y la longitud de onda. O sea, la energía generada, provocada solo por un fotón, solo, escucha bien, te ha abierto, por un fotón, es igual a qué cosa? A la constante de Planck, h, por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. En este caso, ¿cuál es la constante de Planck? Siempre, forever and ever, la constante de Planck es 6,63 por 10 a la menos 34. Esto siempre va a ser la constante de emitido Planck. Ahora, la velocidad de la luz. Habla, ¿pero cuánto es la velocidad de la luz? Es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Una velocidad muy conocida. La famosa velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Ahora, ¿qué me dicen que tienen que tener? No, yo quiero, este, ¿cuántos fotones de 6,000 Armstrong? ¿Qué significa? Que la longitud de onda vale 6,000 Armstrong. O sea, 6,000 y un Armstrong, tú sabes que es 10 a la menos 10. No te olvides, ese Armstrong es 10 a la menos 10, pero... Muy bien, ya tenemos. Nos piden un cálculo aproximado, gente. Ahora, lo que tú estás hallando acá es la energía de un fotón. Solamente la energía de un fotón. Y a ver, vamos a hacer los cálculos. La energía del fotón, ¿a qué cosa es igual? Tú sabes que este 10 a la 8, que es la velocidad de la luz, obvio. Si uno que la puede separar, ¿sabes cómo? Como 10 a la 6 por 10 al cuadrado. Claro, profe, 6 más 2 es 8. ¿Y por qué hace esa jugada, profe? Porque este 10 al cuadrado lo puede multiplicar con este. ¿Para qué? Para que se me corra, pin, pin, dos decimales. ¡Pap! Está sin nada, está sin nada. Acá cuando quedaría, entonces, 663. ¿Por qué? Porque este 10 al cuadrado ya te corre open los decimales. Por este 3. Y acá me quedó, ¿qué cosa? Me quedó 10 a la 6 y 10 a la menos 34. Los exponentes se suman. Se coloca la base y los exponentes se suman. ¿Cuánto sería? 6 menos 34 sería o no sería menos 28. Claro, tú rayita, vámonos abajo. Ahora, tú sabes que acá abajo 6,000. ¿Qué cosa es 6,000? 6,000 Armstrong, ¿no? 6,000 Armstrong. Pero 6,000 es 6 por 10 al cubo. Ese es 6,000. Entonces, ¿qué cosa me quedaría abajo? Me quedaría abajo 6 por cuánto. Acá los exponentes se suman. Sería 10. 3 menos 10 sería menos 7. Obviamente, tercéame, tercéame, tercéame. Plátoma, plátoma. ¿Y qué cosa me estaría quedando? Me estaría quedando que la energía de un fotón. No olvidarse de un, ¿qué tal fotón? De un fotón, ¿cuándo vale? Sería 663. ¿Por cuánto? Tercia se fue sobre 2. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? 10 a la menos 28. Este menos sube el comas. Menos 28 más 7 sería 10 a la menos 21. Esta es la energía nene producida por un fotón. Ah, pero tú quieres. Mira lo que te dicen de dato. En circunstancias favorables, el ojo humano puede detectar 1 por 10. Ahí debe ser menos 15. 1 por 10 a la menos 15 joules de energía. O sea, la energía que genera todo esto de acá. No un fotón, sino todo ese número de fotones que va a botar esa luz. ¿Cuánto sería? Si esta es la energía de un fotón. La energía de un fotón. ¿Cuánto sería la energía de dos fotones? De dos fotones. Obviamente con esta característica de onda. ¿Cuál sería la energía de dos fotones? Sería esto por 2. La de 3 sería esto por 3. La de 4 sería esto por 4. Como yo no sé el número de fotones, más bien eso es lo que lo piden. Por lo tanto, a ver, 3 bolas. Por lo tanto, la energía producida por n fotones es igual a quién? La energía producida por n fotones sería esto. ¿Qué es lo que produce? Un fotón multiplicado por n. O sea, sería n por quién? n por todo esto. 663 medios por 10 a la menos 21. Claro. Pero por dato, al ojo humano, ¿cuánta energía se puede detectar? De energía electromagnética. ¿Cuándo? 1 por 10 a la menos 15. 10 a la menos 15. Esta, papi, esto de acá es la energía de todo este alumno. O sea, tú haces, con esta propiedad hemos llegado a la energía de un fotón. Pero como quiero la energía de n fotones, sería esto por n. Pero por dato, ya tengo la energía total. ¿Qué me dicen? En circunstancias favorables, el ojo puede captar esta energía. La energía captada en total. Entonces, ya está esta vaina, pues. ¿Qué hacemos? Simplemente acá hacemos una jugadita. Mira. 10 a la menos 15 es igual a n. ¿Por quién? Por 663. Este 2 que está dividiendo, pasa o no pasa acá a multiplicar por 2. Y este 10 a la menos 21, sino que se puede colocar como 10 a la menos 15, por 10 a la menos 6. Dime, ¿cuánto vale menos 15 menos 6? Menos 21. Este 10 a la menos 6, como está con el negativo, lo puedes colocar acá abajo. Sería 10 a la sexta. Y plá, 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 filetealo, filetealo, toma, 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 toma. Muy bien. ¿Y qué me estaría quedando? 10 a la sexta, que sería un 1 seguido de 6 ceros. Entonces, ¿qué cosa? Ah, pero multiplicado por 2. Ah, 10 a la sexta, ¿sería o no sería así? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero como se multiplica, este que está dividiendo, pasa a multiplicar por 2. Acá quedaría el 2 en n. Ajá. Y esto es igual a cuánto? A n por 663. Este que está multiplicando, ¿cómo pasaría acá? A dividir. Y acá tiene que ser mosca en el examen, pues. Acá tiene que ser moscasa. Mira tus claves, mira tus alternativas. No sea zanahoria, mi rey, no sea zanahoria. ¿Qué hay que hacer acá? Por ejemplo, como son 3 cifras, acá no vas a tomar el 3, te vas a tomar de 4. Y tú sabes que 600 y tantos, para que se acerque a 2,000, sino que sería por 3. Claro, porque tú sabes que 600 por 3 es 1,800. Y 670 y tantos sería 1,900 y tantos. A ver, vamos a ver, por 3. ¿Cuánto sería? 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. 3 por 6, 18. Va 1. 3 por 6, 18. 1, 19. Mira, se acerca bastante al 2,000. Ah, pues entonces esto de acá, ¿qué cosa va a ser igual? Claro, entonces cuando tú divides esto entre 6, 163, la primera cifra, eso no es 3. Claro. Ahora quedaría con un número de dos cifras. Para que baje el siguiente, claro, para que baje los dos siguientes, tienes que aumentar un 0. ¿Y cuál es la única clave que tiene 3 y 0? La C. 3,017. Claro, no vas a llegar todo pesado. Tienes que ver al toque las claves. Por lo tanto, la clave sería la C. Entonces, gente, te esperamos en el siguiente video. Dale like y suscríbete al canal.